Buenas tardes y bienvenidos a Castilla, la mancha media. Bien, y en punto de ataque es a dupla ofensiva formada por Jesús. El momento emotivo se ha vivido en los partidos del primer balón es para el Pontevedra. Emplazamiento en largo para que peine hacia atrás Iván Martín. Balón, compañero en el centro de la defensa, San José. Pelota para Villarejo, viene a la presión, Marcos. La derecha entrega la pelota para Jorge, está protegiendo ante Miguelán. Víctor Andrés está buscando el hueco para ponerla de zurda. La pelota puede ser peligrosa dentro de la área final, afrontada, viene Cuaya, la puede pegar, Cuaya, la pega. Se le echó encima la defensa, se balona. La había pegado incluso de puntera, ¿no? Y lo estamos viendo repetido. Ahí sí, parece que la ha metido ahí. Sí, luego también se ha echado con defensa. Es verdad, con la suerte. En el fondo la va a poner al segundo palo, puede ser buena. Ha llegado a tocar de cabeza lo suficiente David Castro. Evitando ese remate de Melchor. Estaba ya con la caña preparada para hacer el tanto del empate. Andrés, y esto es sinónimo de calidad. Y importante que la coja él. Pelota para Cuaya. Está subiendo ya por banda izquierda Villarejo, que es quien recibe. La va a poner a la frontera en el coruso. El jugador de la roda, y le conocíamos más como Jorjito, pero ya tiene edad, ¿no? Ya se ha ganado Jorge, ¿no? Ya ha madurado. Eso es. La pelota para David Castro. Está buscando el hueco ahí para ponerla de zurda. Se entrega sin embargo Víctor Andrés, que bien sale Víctor Andrés. Está zancada como siempre elegante, acaba despejando la defensa. La toca Cuaya. Va a pelear arriba Víctor Andrés ahí, muchos problemas. Con cuidado con la pelota, sin embargo, la puede llevar Espinar. El peligro para el Talavera, pega Espinar con seguridad. El del juego del balón, y la máxima protección ofensiva previamente para intentar no tener ese tipo de acciones en contra. Buenos minutos ahora del Pontevedra. La pelota tiene Marcos. Está cómodo ahora. Entrega el balón para Iván Martín. Ese balón rebotado le va a caer sin problemas para Machuca. La va a poner ya en la frontal de su área para que la recoja. Mario, cuando su compañero atrás San José la pide Cuaya. Levanta la cabeza a la pisa ante Marcos. Entrega bien el balón. Muy bien el Pontevedra. Le toca a Adrián León. Vamos a ver Cuaya si la puede bajar. Lo hace con el pecho. Tiene que rifar. Sin embargo, le está peleando otra vez el balón para Víctor Andrés. Atrás. Cuidado, Mario. El balón le va a caer a Cuaya. Vamos a ver si puede organizar el ataque. Pelota para Melchor, que la deja correr. A ver si es capaz ahora. Samir con David Castro. Tiene más de lo todo en este partido. Kevin Presa, el balón que se va a largo. Todo el ventaje es para Villarejo. Se la lleva bien. Bien en lo que indique el árbitro. Zonas para recibir. Ahí está Melchor dejando la pelota para Víctor Andrés. Tiene que ceder otra vez atrás. Cuidado, San José. Se le echa demasiado largo. Ha llegado para la pelota para Marcos. Le va a echar en profundidad para el autor del tanto. Para Berrocal. Hay que marcar en el otro lado. Viene a tapar Cuaya. Ese balón dentro del área. No había opciones. Un paso delantero del Talavera contra sus centrales. Bueno, que ahora Mourinho. Se ha llevado también la entrada abajo de Oscar Pratt. Cuidado. Hay que llegar, hay que llegar atrás. Hay mucho peligro. El balón que lo vente. También el buen hacer defensivo colectivo del Pontevedra le está haciendo que no esté cómodo. No esté cómodo en el partido. No esté cómodo sin balón. Se le está presionando bien. No esté cómodo en el supernumérica. No está teniendo desbordes por bandas. Y esto le está haciendo su equipo ese cada segundo menos. Hay una jugada ahí en esa pelea con Kevin Presa. Y no entendió que se tiró. Yo creo que también él iba buscando la falta. Y el lateral del central estuvo listo. Faltan muchas vivencias. Y evidentemente no le puede poner la tensión nunca. La tensión de este tipo de partidos. Está peleando con gente de mucha más estatura que él. Y esto le hace fase muy preciso. Vamos a ver el Talavera. Viene ahí metiendo la pierna. Cuaya y rebote. Víctor Andrés se la puede llevar. Este tiene calidad. Qué elegancia tiene. De nadie puede ser muy beneficioso. Vamos a ver Jorge. El balón arriba acaba despejándolo. Es tremendo ahí el dominio de León. Sin embargo le queda la pelota para Cuaya. La pone Cuaya. No perderá ahí nunca. Despeja la defensa. Efectivamente. Y Mario. Venía la presencia de Iván Martín. La va a quitar de encima el central del Talavera. Llega Cuaya a bajarla. Se eleva un pelín largo. Sin embargo se anticipa ante Mourinho. Creo que tuvo miedo. Se lo echó encima de Ganes. Y Mourinho ahí no metió en primera instancia el pie. A la segunda. Sí, la falta favorable al Talavera. Se disculpa el propio Mourinho. Lo estaba viendo repetida. Entrada fuerte abajo. Rápidamente. La pelota ya está en juego. José tocando para Víctor Andrés. Está muy presionado. Se la quitó de encima. Tocó Mourinho ante Melchor. Muy bien. La pelea ahí de Kevin Presa. Qué bien. Sin embargo llegó Cuaya. Agarra Mourinho a Cuaya. La falta y la amarilla. Bueno, pues está Cuaya. Ese agarrón el primer tiempo. Ya parece que ha sonado la campana. Ahora el árbitro ha dicho. A partir de ahora amarillas. Cambio de posición. Tiene Oscar Prats. Ese balón que no sale limpio del todo. Cuidado que se intenta hacer con esa pelota presa. Kevin Presa la tocaba hacia atrás. La remata. Ofrecerse Jesús Jiménez jugando espaldas. Entrea para Cuaya. Ese atrás para San José. A la presión berrocal. Claro, pero ahora mismo están dos interiores y dos puntas sobre los cuatro defensas del Talavera. Tiene manera de pillarle. Intenta Villarejo. El balón afrontar para Marcos. Si no es peligro, el recorte se va de uno. Bien. Ahora Villarejo con todo. La quitó desde abajo. Entrega el balón para Villarejo. Lo mueve para la izquierda. Se viene a ofrecer al centro Cuaya el ganés. Cuidado ese balón. A punto de perderlo. Se va a dar un balón que está rápido. Se va de Kevin Presa. Cuaya la pelota de Prozunia. Buena para Jesús Jiménez. Vamos, qué peligro. Levanta la cabeza. Está por banda izquierda Jorge. Vamos a intentar el mano a mano. Intenta en el fondo. Kevin lo ha hecho. Se la pone Jorge. El balón del remate. Rubén Rivera. Y bueno. Un balón es largo. O buscas una zona donde no esté el número 6. Cómo ha salido Monjil. En menudo lío se había metido. Hasta le favorece ese rebote en Cuaya. El balón lo tiene Prozunia. Entrega para David Castro. Tiene la presión Melchor enorme. Melchor, eh. Ese equilibrio en el campo. Seguramente por Jesús Jiménez. Seguramente. Porque ha hecho un trabajo tremendo el chico. Y a lo mejor se pierde el remate. Pero todavía se va a ganar más desequilibrio. Eso estamos hablando porque lo veían en la parte inferior de nuestras imágenes. Está preparado para salir. Ve ahí Espinar. Metía la pierna. El balón suelto. Llega Adrián León. Aunque se hace con ella. Prozunia. Atrás para Monjil. Se equivoca en el pase. Vamos que la protagüena para Rubén Rivera. Nigeriano. El balón le cae a Óscar Prat. Otra vez Cuaya. Intenta arrancar delante de él. Está Prozunia. Está pidiendo un apoyo. Y qué bueno. El regate de Cuaya. Se llevó la ovación del... Y que muchas veces no te das cuenta el verdadero talento que tiene, ¿no? Se lo utiliza tanto para el trabajo, para llegar, para ir de un sitio. Está la ERTE. Se viene hacia adentro. Tiene que llegar el balón a la ERTE ahí. Tiene que llegar el balón al chico nuevo. Al chico que entra con ganas, que tiene talento ofensivo y con fuerza. La quita de encima. Ahora Alex González peleaba de Chaniz. Viene Óscar Prat de espaldas. Llega a tocar Víctor Andrés. La baja Guaye. Viene Óscar Prat de espaldas. Viene Óscar Prat de espaldas. Gracias.